Hoy, arrancamos este programa, trae lo doble, pero también trae todo de marca, y atrás trae todo lo que trae la caja, producto por producto y cantidad, este programa hoy arrancamos la entrega, vamos a estar los próximos 15 días entregando, hasta que esté todo venado completo. Esto es una ayuda para mejorar la calidad de vida, esto no es populismo, es humanismo, es regresarle al pueblo lo que el gobierno siempre le negó, lo que el gobierno siempre se robó, que es muy diferente. Dios me los bendiga. ¡Adiós! CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina